Además, las personas somos libres y podemos hacer lo que queramos con nuestra vida y con nuestro cuerpo, que es nuestro. El martes se aprobó en el Congreso una ley de eutanasia. ¿Qué le parece? Yo estoy a favor de la eutanasia. Fantástico. Estoy a favor. Extraordinario, me parece muy bien. Yo estoy a favor de la eutanasia. Yo sí estoy de acuerdo. Pero a mí me parece bien. A veces es mejor dejar de vivir que vivir mal. Cada cual tiene derecho a decidir. En primer lugar, por la decisión de uno mismo. El que quiera que haga uso de ella y el que no le interese, pues nada, ya no le interesa. Si podemos aliviarles ese sufrimiento, estoy de acuerdo. ¿Para qué les vas a hacer sufrir mal si no tienen arreglo? Porque si yo tengo una enfermedad que me discapacita totalmente, tengo derecho a estar ahí como una momia y que me cuiden o cuidarme la vida. Si yo quiero, ¿por qué no? Por los médicos que tienen un problema ahí gordo. Y cuando se deriva ya por los médicos que queda en una pasividad total, pues entonces yo estoy completamente a favor de la eutanasia. Creo que es un derecho que todos tenemos. Por nuestro derecho. Por que se cumpla nuestro derecho. Yo reconozco que hay enfermedades que son horribles y que te tires 30 o 40 años en una cama sin poder moverte, creo que eso no es vida. Porque creo que la gente tiene derecho a decidir sobre su vida y si quieren tener una muerte digna, es mucho mejor una muerte digna que no una vida indigna. Y al final es una decisión personal, así que completamente a favor. ¿Cree que es importante una ley así? Yo creo que sí, porque hay países en Europa que ya la tienen. En otros países de Europa, en Holanda, lo hacen. Además aquí no es que por estar la eutanasia aprobada todos queramos o nos obliguen. Sí me parece muy importante, porque no solamente para las personas que quieran ese derecho, sino también para el que de repente que esté incapacitado y que esté allí. Aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde. A la final siempre uno se aferra a que venga un sentimiento, a que venga algo milagroso y levante a esa persona. No, simplemente porque como tienen votos de la ultraderecha religiosa y el PP recibe votos del catolicismo, pues tienen que ponerse a favor de eso, en contra de la eutanasia, pues para no perder esos votos. Al margen de la iglesia, al margen de la iglesia, esto es una opinión al margen de la iglesia, la iglesia no debería entrar ni decidir de si sí y de si no. Pero si hay casos como muerte cerebral o de repente la persona está conectada a unos tubos y depende de una máquina, sabemos que es la realidad. Y para que esa persona no esté sufriendo y la familia no cierra el ciclo y nunca lo pueda cerrar porque siente la necesidad y la esperanza de estar allí, es mejor porque esa ley estuviese aprobada y que si alguien de la familia, un familiar directo somete a esta ley, pues la persona por fin tenga un descanso y la familia te haga un cierre del ciclo. Me parece importante porque una persona si está años y años en una cama y vegetando, ya no por ella, también por la gente que esté a nuestro alrededor que está mal. Bueno, porque una persona que decide no seguir viviendo por una serie de problemas que no tienen solución, problemas de salud, debería poder tomar esa decisión, sobre todo si vive con dolor, en fin, creo que sería importante. Lo que pasa, hija mía, me vas a perdonar, verás que las derechas son un poco retorcidas. Si lo hacen ellos, está bien, pero si lo hacen las izquierdas, está mal. Mire, le voy a enseñar un vídeo para ver qué le parece lo que dice este señor, es del Partido Popular. Detrás hay una filosofía de la izquierda para evitar un coste social que tiene el país. No es que sabe, no es. 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 Este vídeo me lo mandaron a mí, ya lo tuve yo también. Sí. Y sus cuotas a la vida social, a mantener un estado de bienestar como el tiene en nuestro país. ¿Qué le parece? Lo mismo de siempre, de la derecha española. ¿Y qué le parece la posición en sí de la derecha en contra de la otra? Ellos solo defienden su economía y sus privilegios. Progresía pura y dura. Están reaccionando de una manera que me parece hasta que es temeraria. Son unos aprovechados los unos de los otros, porque para ahorrar gasto. Una persona mayor que ya esté dando ya los últimos coletazos de su vida y que esté sufriendo y haciendo sufrir a su entorno, no tiene necesidad de seguir sufriendo. ¿Por qué? ¿Quién la obliga a sufrir? ¿El propio sistema? No lo entiendo nada. Pues me parece que a este señor se le ha perdido algún tornillo, porque ya se sabe lo que hizo en Castilla-La Mancha cuando él estaba en Castilla-La Mancha. Así que... Los que más recortes han hecho han sido ellos, precisamente. Pero claro, ahora están del otro lado y quieren decir lo de los recortes. Los que más recortes han hecho han sido ellos. Si oyes eso, parece que se va a obligar a la gente a recibir autonasia, pero entiendo que la autonasia es algo de cada uno, muy íntimo y particular de cada uno, y que no se va a obligar a nadie a someterse a la autonasia, por lo tanto, me parecen tonterías. Me parece que la clase política en este país es ridícula y que mentir sale gratis y que se pueden decir barbaridades sin ningún tipo de coste. Es una falta de respeto al resto de compañeros de la política, sobre todo a los ciudadanos. ¿Qué me va a parecer de esa gente? ¿Qué te parece? Todo lo contrario, ellos, eso no les interesa. Lo que me gustaría es a esa gente que está en contra, que tuviera un familiar en ese estado, a ver qué hacían. Es que el que no lo ha tenido cerca o el que no se ha visto en ese momento, pues yo he tenido a mi madre. ¿Sabe lo mejor de todo esto? Que le pasara a él. Que le pasara a él a ver qué opinaba. No, no se puede pedir eso. No se puede utilizar las cosas sociales con propuestas políticas. Es decir, no se puede utilizar los derechos sociales de las personas. Y el sufrimiento de las personas es más político. Ahí tenían que estar de acuerdo todos. Me parece estupendamente que defiendan su postura. Creo que eso es sano y debería ser así. Cada uno tiene derecho a defender su postura, pero creo que ciertos límites no se deberían traspasar. Y creo que últimamente se están traspasando muchos límites. Pues nada, muchísimas gracias. Muy amable. Nada de que nada. Gracias. Adiós. Adiós. Buen día. Adiós. 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 Adiós.